Si te das cuenta, hay muchos corazones como con iniciales Entonces que principalmente le llaman la piedra del amor, es por eso Se creía mucho como que la piedra pues tenía algo para unir a las parejas Y por eso todos venían como a marcar su inicial para que el amor no fallara con la pareja Y de ahí que por aquí mismo se sube un parque de allá arriba que se llama Entranus Todo este sendero derecho sale hasta Juan Rey La caminata es súper bonita, es 100% ecológica y es súper linda De hecho esto es nuevo y lo pintaron súper bonito porque esto fue algo que hizo como tal la comunidad Ahora se ve muy bonito y llama la atención Está ubicada en el barrio Diana Turbay en el límite con la localidad San Cristóbal Cerca a La Picota y al Parque Marruecos Les invitamos a que no se pierdan de este recorrido cultural en la localidad Rafael Uribe Uribe ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!